Para bailar la banda, para bailar la banda, suena el sexismo, una poca de gracia, una poca de gracia, una vida aquí, para ir arriba y arriba, para ir arriba y arriba. Para bailar la banda, para bailar la banda, suena el sexismo, una poca de gracia, una poca de gracia, una poca de gracia, una poca de gracia, una poca de gracia. Para bailar la banda, suena el sexismo, una poca de gracia, una poca de gracia, una poca de gracia, una vibra aquí, para ir arriba y arriba. Para bailar la ronda Para bailar la ronda Suelo sentir una boca de gracia Una poca alegría se habrá vibrativa Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Conchicere, conchicere, conchicere Conchicere, 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 conchicere Y arriba, y arriba, y arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!